Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo limpiar el caché de la aplicación de Twitter. Lo primero que tienes que saber es que la aplicación está disponible en la App Store y en la Play Store. Una vez dicho esto, vamos a irnos a la parte de ajustes, es decir, a la ruedita que podemos ver en pantalla. Ingresamos y buscamos la parte en donde dice General. Una vez aquí, nos vamos a dirigir al almacenamiento del iPhone. Listo. Y aquí nos va a mostrar todas las aplicaciones que nosotros tenemos en nuestro teléfono. Entonces vamos a buscar Twitter. Listo. Y aquí vamos a poner en eliminar la app. ¿Por qué? Porque ahora les explico por qué. Porque si tú solo desinstalas la app, tú vas a borrar como tal la aplicación de tu celular. Pero en sí se va a quedar alguna información en tu teléfono. Así que cuando tú la vuelvas a instalar, entonces te van a aparecer otra vez las fotos, videos, todo lo que tú tengas ahí en la aplicación. Pero si tú eliminas la aplicación por completo, aquí se te va a eliminar el caché. Es decir, que no va a haber ningún respaldo de fotos, videos, nada. Y esto sería todo. Entonces, si tú quieres eliminar el caché, pues te recomiendo que elimines por completo la app. Y luego de eso, si tú deseas, más adelante la vuelves a instalar. Pero ya sería desde cero. Entonces, eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este tutorial. Si tú tienes alguna duda o pregunta que quieras hacer sobre el tema, pues escriben en los comentarios. Y si deseas ver más videos de este tipo, pues suscríbete. Y hasta un próximo video. ¡Gracias!